¡Cheguemos! ¡Cheguemos! ¡Algo está cayendo! ¡Algo está cayendo! ¡Algo está cayendo! ¡Algo flujo! ¡Cheguemos! ¡Lleva paz! ¡Lleva paz! ¡Recibe! 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 ¡De verdad! ¡Hasta el fuego! ¡El fuego de Dios! ¡Muy bien! ¡El fuego del Espíritu! ¡El fuego de Dios! ¡El fuego de Dios! ¡Es ahí en este lugar! ¡Dígaselo! Ven a hacer mi supros, Tomás. El fuego de Dios. ¡Mira esto! El fuego de Dios se ubla. Cuando a ti te parece que las cargas son muy pesadas, es cuando Dios ha estado ahí en el lugar. ¡Ay santo! no te preocupes déjale las cargas al Señor déjalos en la mano de Dios eso dice el Señor porque Él va a orar a tu favor Él está trabajando cuando Él se queda en silencio es porque está trabajando es porque está trabajando sólo quiero sólo quiero Yo quiero más quiero más Él va a orar a tu favor Él se queda en silencio no nos da Láscilla más Láscilla más Láscilla más ¡Suscríbete al canal!